Es un instrumento altamente especializado. Habitualmente los consejeros regionales incluso se les hace ver, o se les dice que pueden utilizarlo o no en el cumplimiento de sus funciones en la Comisión de Hacienda del Consejo Regional. Pueden hacer, en todo caso, no creo que le agregue al sentido de la información que se entrega. Quiero también decir que el recurrente ha señalado algunas incorrecciones en su afirmación acá. Yo revivo cuenta como me corresponde al Consejo Regional, en función solemne sobre el conjunto de las materias que tienen que ver con el Consejo Regional, en fecha del mes de marzo. Pero además, no le damos a su oportunidad de tres o cuatro. Yo me pido información del Consejo Regional, cuyas audiencias son públicas. En particular, en el mes de mayo tuvimos una sesión especial dedicada al tema de Chaitén con presencia de personales de distintos tipos. Yo hice una intervención en que me referí a una cifra que más de 47.000, que era aproximadamente 2 millones, una cifra como esa. Pero también, como yo entregué al Consejo Regional, y fue aprobado plenamente por los consejeros federales que asistieron, hice ver que la mayoría de esos recursos, la gran mayoría de esos recursos, prácticamente el 95% de esos recursos son recursos que no son del FNDR, son recursos que no son sectoriales. De modo que, a mí me parece que, especialmente la consulta refería a todos los antecedentes en relación a los votos globales, partidos voluntarios específicos, lo que el CETE nos lleva, nos obligaría a incorporar los gastos, reacciones del Ministerio de Cultura, del Ministerio de la Pública, de los diferentes ministerios de partidas presupuestarias que hay, salvo aquella que está establecida como transferencia, porque el Fondo Nacional de Desarrollo Internacional efectuó una transferencia a días de volvía a la tragedia, a 1.800 millones, a la subsecretaría de interiores, con eso pasando a la intendencia del gobierno regional, para aquellos gastos que constituyeran los gastos más inmediatos de la emergencia. Pero la verdad es que el pago de bonos, una serie de otros datos que son imprescindibles, el volumen de ayuda que se ha efectuado, lo ha efectuado, el Servicio de Cooperación Técnica, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Pública, etc. Yo sobre eso, además, he dado una cuenta o referencia de carácter global, no me corresponde a mí, porque no soy el jefe, el responsable del ministerio de cada uno de sus ministerios en general de formación específica. Y en particular, después puedo conferir algunos otros temas, cuando nosotros remitimos a la presidencia, es porque aquello que tiene que ver con la delegada presidencial, tiene que ver con esa dependencia. Después de la interrupción, valoramos enormemente el compromiso del presidente o en efecto de las realizaciones para dar remedio a la tragedia de Chaitén. Y hay varios de los temas que han tenido que los vamos a volver a conversar más adelante a medida que habíamos bien tocado un punto de prueba. En particular, me gustaría, tal vez, reiterar una afirmación que se ha hecho acá, que es relevante ahora respecto al conocimiento del Consejo, que dice que es el cuestionamiento que se hace en cuanto a la fecha del reclamo de información que hoy día está en la página web, no habría estado levantada. La verdad es que a mí me llamó la atención la afirmación que hace el señor Moraga porque la información respecto al FNDR aparece en la página institucional en razón de las instrucciones que se dan desde el año 2006 y en adelante respecto a los códigos de buenas prácticas que deben tener los servicios en cuanto a la entrega de información. O sea, fundamentalmente el FNDR, que es un fondo de administración regional y que tiene características, digamos, bien especiales en cuanto a su decisión porque es el órgano ejecutivo del gobierno regional, más el Consejo, que tiene una misma confesa de representación, el que resuelve. O sea, no es el ejecutivo solo el que resuelve ningún aspecto del FNDR. O sea, es el Consejo Regional en conjunto del presidente, más los consejeros los que resuelven. El FNDR siempre, o sea, desde el año 2006 y en adelante, el gasto del FNDR está reflejado en la página. ¿Está reflejado en la página en qué sentido? Primero, en los acuerdos del Consejo que resuelven respecto a qué proyectos, en qué ámbitos en que está autorizado el gasto del FNDR se va a invertir, en qué provincia se va a invertir. Por lo tanto, la información también está por provincia, ¿ya? Está por provincia. O sea, los certificados indican en qué proceso que el Consejo Regional resuelve, entregar recursos para qué proyectos. Están las actas del Consejo, porque además las decisiones del Consejo son públicas. Está toda la información relacionada con cada uno de los proyectos del FNDR financiados durante el año 2006, 2007 y 2008 y el 2009. O sea, la información está en la página del gobierno regional y ha estado en la página del gobierno regional y en esto quiero ser súper empática desde el año 2007. Nosotros como gobierno regional y en instrucciones de la presidencia visitamos esta página incluso antes de que empezara a hacerse como más efectivo el tema de la transparencia activa justamente para que la información del FNDR, que es una información regional relevante porque es necesaria que las comunas sepan y que en general los habitantes de la región sepan qué es lo que está pasando con el FNDR, eso está reflejado en la página. O sea, esa información está. Esa información en donde se estaba, ahora brindle a la misma área. Yo respecto a este punto, me gustaría hablar a los consejeros para decirme alguna finquita adicional y posteriormente pasaríamos al segundo punto de otra pregunta. Voy a partir por mi izquierda. Consejero Guerrero. Ahora quería tener una precisión en esta información que está esperando en este minuto. Esa página o la información que se entrega respecto de los gastos del FNDR se refiere a gastos materializados, efectuados o gastos aprobados o ambos. El FNDR tiene un proceso resumido. Es un sistema que está involcado en el Sistema Nacional de Inversión. Tiene una etapa de pre-inversión y luego tiene una etapa de inversión. En la etapa de pre-inversión, cada uno de los proyectos, programas y estudios tienen que obtener una aprobación de otra entidad. Y una vez que tienen esa aprobación, ingresan a un sistema que es público de la SUTN en donde se pueden ver los proyectos, programas y estudios que tienen aprobación para ser financiados. Cuando pasan los proyectos para ser financiados, estos proyectos son aprobados por el Consejo Regional. Ahí está la primera certificación de que en una sesión determinada en tal fecha se aprobó tal o cual financiamiento para tal o cual proyecto. Una vez que se entregan los recursos por parte del nivel central a través de un decreto de asignación se puede financiar el proyecto programa de estudio. O sea, la asignación presupuestaria es la autorización del nivel central para poder gastar los recursos en determinado proyecto de programa de estudio. Eso también se ve reflejado en la página. O sea, en la página están todos los proyectos, programas y estudios que en este momento están financiados por el FNDR. Los montos destinados a esos proyectos, los montos efectivamente estén gastados porque cada proyecto programa de estudio es un presupuesto global. Pero ese presupuesto global, salvo las transferencias, no se entregan en la primera firma del convenio. Es paletivo, está programado, es un gasto presupuestario programado. O sea, el proyecto determinado, programa determinado, no se financia en el año presupuestario respectivo. Eso también está reflejado en la página. Porque eso es además lo que rinde cuenta el intendente. El intendente, de acuerdo a la ley de gobiernos regionales, cada año tiene que rendir al Consejo Regional cuenta del FNDR del año anterior, en qué se ha gastado, cuáles son los proyectos que han sido emblemáticos para la región, etc. ¿Es posible? ¿Para? La Comisión de Hacienda del Consejo Regional, constituida por cinco consejeros regionales, recibe periódicamente información adenada del gasto efectivo, proyecto a proyecto. Esto ocurre sinceramente en la reunión del Consejo Regional. Mañana tenemos reunión del Consejo Regional, previa a eso, la Comisión de Hacienda. Pero ese es el sistema de CIFS, ¿cómo se llama CIFS? Sí. Que es un sistema que destacado uno de los proyectos de la partida, mes a mes de lo que debe de cada uno de los cantos. Lo que pasa es que, a mí me pareció, que era una verdad toda la ley de gobierno general, que no entregaba mucha información, por cuanto el FNDR no... ...